Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los seres humanos anhelan juicios positivos sobre su dignidad y valor. ¿Ha ganado alguna vez una competencia deportiva, un premio en el lugar de trabajo o un galardón académico? Si es así, sin duda te sentiste orgulloso y contento. La alegría que se obtiene al ser reconocido y valorado es uno de los grandes sentimientos de la vida, y es una reacción natural que todos compartimos. Esta verdad se conocía ya en la Antigua Grecia, cuyos eruditos creían que todos anhelamos juicios positivos sobre nuestro valor y dignidad. El filósofo Sócrates incluso argumentó que se trataba de una parte distinta de nuestras almas, el timo. Al investigar la naturaleza humana, Sócrates identificó tres partes del alma humana. La primera se centra en nuestros deseos primitivos, como la sed o el hambre. La segunda es más racional, como la voz que nos dice que evitemos la carne podrida incluso cuando tenemos hambre. Pero independiente de ellas hay una tercera parte, el timo, que anhela la dignidad y el reconocimiento de otras personas. Si recibimos estos juicios positivos de nuestra comunidad, nos sentimos orgullosos y felices. Si no lo hacemos, nos sentimos enojados por estar infravalorados o avergonzados por no estar a la altura de las expectativas de los demás. Y el timo es crucial para entender las políticas de identidad actuales, es decir, la tendencia de las personas a formar alianzas políticas basadas en la pertenencia a un grupo en particular. La política de identidad tiene sus raíces en el timo, porque gira en torno a la lucha de un grupo en particular por la dignidad y el reconocimiento. Echemos un vistazo al movimiento del matrimonio homosexual. En los últimos 20 años, y gracias a la creciente presión pública, muchos países han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para las parejas involucradas, existen motivos económicos claros que impulsan su deseo de casarse, las parejas casadas tienden a recibir beneficios fiscales únicos y hay importantes consecuencias legales en relación con aspectos como los derechos de herencia. Sin embargo, estos problemas podrían resolverse con una unión civil, que a menudo ofrece a los participantes los mismos beneficios legales y financieros que el matrimonio, solo que con un nombre diferente. Sin embargo, para muchos, las uniones civiles son inaceptables. Si ofrecen los mismos beneficios económicos y legales que el matrimonio, ¿por qué luchan exactamente los defensores del matrimonio homosexual? La respuesta está en el timo. Los partidarios del matrimonio homosexual luchan por un reconocimiento igualitario. Las uniones civiles permiten que las parejas homosexuales estén juntas legalmente, pero también implican que este vínculo es diferente al heterosexual. Los defensores quieren que sus gobiernos reconozcan claramente la igualdad de estatus y la dignidad de las parejas del mismo sexo. Por lo tanto, el timo nos ayuda a entender que el reconocimiento es un deseo humano primordial. Sin embargo, nuestra comprensión actual de la identidad es mucho más reciente. El concepto moderno de identidad está ligado al individualismo. Hoy en día existen innumerables formas de expresar nuestra identidad. Desde la música de nuestros ordenadores hasta la ropa que llevamos puesta y los parpadeos que leemos o escuchamos, las pequeñas decisiones se acumulan con el tiempo, formando un mosaico que nos convierte en nosotros. Esta es una parte tan ordinaria e inconsciente de la vida moderna que apenas la reconocemos, pero no siempre ha sido así. De hecho, nuestra comprensión actual de la identidad tiene sus raíces en el auge del individualismo en los últimos cinco siglos. Este es un principio filosófico que pone de relieve el yo interior dentro de cada uno de nosotros. Esto comenzó con la Reforma Protestante en el siglo XVI, dirigida por el sacerdote alemán Martín Lutero. Frustrado por la insistencia de la Iglesia Católica en que los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo, Lutero argumentó que la fe interior de un creyente individual era más importante que las organizaciones externas y los grandes rituales. Y así comenzó una distinción entre el yo interior y el exterior que persiste hasta el día de hoy. El siguiente pensador clave en el desarrollo del individualismo fue el filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau. Mientras que Lutero creía que el individuo interior necesitaba aceptar la gracia de Dios, Rousseau presentó una versión secular del individualismo. Argumentó que el yo interno existe independientemente de la sociedad externa, y vio el mundo exterior como una red de reglas, y tradiciones que obstaculizan el crecimiento de la felicidad y el potencial internos. El énfasis que Rousseau puso en nuestro ser interior por encima de las convenciones de la sociedad fue un paso crucial hacia las visiones modernas sobre la identidad. Pero estos dos pensadores no estaban teorizando de manera abstracta con la cabeza en las nubes. Fueron en gran medida productos de su época, tiempos de grandes cambios materiales. El crecimiento del individualismo estuvo relacionado con el proceso de modernización europea, una serie de cambios sociales y económicos que continúan hasta nuestros días. Un ejemplo de modernización europea fue la revolución comercial, que tuvo lugar entre los siglos XIII y XVIII. En este periodo, el comercio exterior se disparó y los avances tecnológicos, como la imprenta, cambiaron la vida cotidiana. Florecieron nuevas industrias, como la banca profesional, y una gran cantidad de nuevos productos inundaron el mercado. Surgieron diferentes clases sociales y la vida moderna, con toda su emocionante diversidad, comenzó a formarse. Combinada con la reforma de Lutero, la modernización dio a la gente común una cantidad sin precedentes de opciones y oportunidades en sus vidas. No es de extrañar, entonces, que este entorno haya visto nacer el individualismo. La revolución francesa puso en marcha dos formas básicas de política de identidad. Hoy, la revolución francesa trae a la mente imágenes gráficas de guillotinas y turbas sedientas de sangre. Pero antes de que los extremistas violentos se apoderaran del movimiento, éste se basaba en un conjunto de principios progresistas y admirables. Estos factores han influido profundamente en la forma en que pensamos sobre el gobierno, y en la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. En su nivel más fundamental, podemos ver la revolución francesa como una lucha por la dignidad. Esto se debe a que este levantamiento, con sus demandas de libertad, igualdad y fraternidad, exigió que las clases de élite reconocieran oficialmente la dignidad básica de la gente común. Las masas gritaban que también eran personas y que merecían compartir el poder político. El efecto de esto se puede ver hoy en día, en las democracias liberales del mundo. Estos estados se basan en los principios de libertad e igualdad. Que consideramos esenciales para la dignidad humana. Todos tienen derecho a participar en el gobierno y todos son iguales ante la ley, la discriminación por motivos de género, raza o clase es ilegal. La revolución francesa dio origen a este pensamiento, y también dio origen a dos tipos diferentes de políticas de identidad. La primera se refiere al auge del individualismo. La revolución retomó este individualismo, lo fusionó con la creencia de que las personas tienen derecho a la libertad y la igualdad, y comenzó a aplicarlo en la arena política. Ya no bastaba con sentirse uno mismo como individuo, ahora, la gente exigía que los gobiernos reconocieran oficialmente su dignidad básica. Esto sigue siendo cierto hoy en día. La ley fundamental alemana de 1949, por ejemplo, establece que la dignidad del hombre es inviolable, mientras que la constitución sudafricana afirma que todos tienen una dignidad inherente, y el derecho a que se respete y proteja su dignidad. El segundo tipo de política de identidad que surgió de la revolución fue la exigencia de que se reconociera la dignidad de los grupos colectivos. El problema del individualismo radical es que erosiona los valores compartidos y socava la cooperación social. Si las sociedades no pueden ponerse de acuerdo sobre una cultura común básica, dejan de funcionar eficazmente. Las comunidades se derrumban, todos se vuelven egoístas y protegen sus propios intereses. Para corregir esto, algunas personas buscan una identidad común que una a sí mismas con la sociedad, y les haga sentir que participan moral y emocionalmente en un grupo. Los revolucionarios franceses sintieron esto y, además de exigir derechos individuales, también ondearon la bandera tricolor de la República Francesa, y defendieron esa nueva república de los invasores extranjeros. El nacionalismo es una forma de política de identidad. La revolución francesa transformó así la demanda de reconocimiento de una lucha personal en un proyecto político. También creó dos tipos de demandas, que se convertirían en dos formas de políticas de identidad, una que hacía campaña por el reconocimiento de la dignidad individual, y la otra por la dignidad de un grupo determinado. Ahora analicemos esta segunda campaña con más detalle. Herder Herder Desafortunadamente, el argumento de Herder ha sido históricamente secuestrado por pensadores más extremos. Fue el pensamiento de Herder el que alentó el nacionalismo, la creencia de que las fronteras políticas deberían incluir a las comunidades culturales que comparten el mismo idioma. En sí mismo, esto no es particularmente problemático. Sin embargo, el sentimiento nacionalista permitió a oradores persuasivos, como Hitler y Mussolini, llegar al poder apelando a la visión de una Alemania o Italia verdaderas para cometer atrocidades. Las creencias religiosas son otra forma de identidad colectiva que sea utilizado para justificar el extremismo. Esto se puede ver en algunos jóvenes musulmanes que crecen en Europa, que a menudo se enfrentan a profundas crisis de identidad, muchos deben equilibrar una vida familiar basada en las creencias religiosas tradicionales con el deseo de adaptarse a su entorno occidental. El problema se ve agravado por el fracaso de muchos países europeos a la hora de ayudar a estos jóvenes a integrarse. El desempleo juvenil en el continente es mucho mayor para los musulmanes, y están sobrepresentados en la educación superior tanto como estudiantes como profesores. En estas condiciones, es comprensible que los musulmanes busquen ser miembros de un grupo religioso más grande que reconozca su identidad y su dignidad. Los estados liberales modernos son ahora responsables de la autoestima de sus ciudadanos. En estos días, los problemas de salud mental finalmente parecen estar recibiendo el reconocimiento que merecen. En muchos países, los gobiernos se toman cada vez más en serio las cuestiones psicológicas, y la financiación de los servicios psiquiátricos está aumentando. Sin embargo, si bien este ha sido un tema destacado recientemente, los gobiernos anteriores no estaban ciegos ante su existencia. De hecho, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las democracias liberales modernas de Europa y Norteamérica han experimentado un giro terapéutico. Durante el siglo XVIII, los gobiernos liberales clásicos dominaron estas regiones. En este sistema político, el estado era responsable de proteger y garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, como la libertad de expresión, y los servicios públicos, como las carreteras y la policía. Sin embargo, estos gobiernos no eran responsables de hacer que los ciudadanos se sintieran mejor consigo mismos. Esto cambió tras el turno terapéutico. Los psicólogos empezaron a aceptar que las enfermedades mentales podían curarse mediante el asesoramiento y la intervención psiquiátrica, y el apoyo psiquiátrico pasó a formar parte de la política social gracias al aumento de la financiación gubernamental. En resumen, los estados se hicieron responsables de la autoestima de sus ciudadanos. El giro terapéutico se produjo debido a nuestro concepto moderno de identidad. Hemos visto cómo Rousseau argumentó que todos tenemos espacios internos profundos dentro de nosotros, y que la sociedad nos impide desarrollar todo nuestro potencial. En las democracias liberales actuales, los estados se encargan de ayudarnos a descubrir estos espacios interiores aumentando nuestra autoestima y apoyando nuestra salud mental. Y como aprendimos en un abrir y cerrar de ojos, la autoestima está íntimamente relacionada con el reconocimiento público. Como los gobiernos Pueden conceder el reconocimiento público a través de la forma en que hablan de sus ciudadanos y los tratan, comenzaron a utilizar esta táctica para aumentar la autoestima de grupos de ciudadanos. Esencialmente, la política de identidad es una lucha por el reconocimiento de la dignidad. Las democracias liberales clásicas se basaban en el reconocimiento igualitario de la dignidad de sus ciudadanos. Sin embargo, a medida que el giro terapéutico amplió el concepto de dignidad para incluir el bienestar de los ciudadanos individuales, los gobiernos se vieron obligados a incluirlo en sus políticas de salud. De esta manera, el giro terapéutico ayudó a marcar el comienzo de nuestra era actual de políticas de identidad al hacer que la autoestima de los ciudadanos individuales fuera responsabilidad del gobierno, ahora los estados tenían la responsabilidad de brindar apoyo psicológico y reconocimiento público a los grupos marginados. El giro terapéutico ayuda a explicar el crecimiento de las Políticas de identidad modernas desde el lado del gobierno En un abrir y cerrar de ojos, veremos cómo la gente también contribuyó al éxito arrollador de la política de identidad. La década de 1960 vio un crecimiento de los movimientos sociales que exigían el reconocimiento de los grupos marginados. En la memoria colectiva de la sociedad occidental, la década de 1960 recibe un juicio generalmente favorable. Desde el alunizaje hasta las protestas por la paz y los Beatles, la década cultural sin duda tuvo mucho que ofrecer. Pero detrás de las camisetas teñidas de corbata, y de la música rock se esconden algunos cambios más profundos, una serie de movimientos sociales dedicados al reconocimiento igualitario de los grupos marginados. Estos movimientos surgieron en las democracias liberales de Norteamérica y Europa, un entorno ya preparado para pensar en la identidad, gracias al individualismo y al giro terapéutico. Sin embargo, hasta la década de 1960, la gente pensaba principalmente en sus identidades como individuos, la Segunda Guerra Mundial aún estaba viva en la memoria de muchas personas, y el nacionalismo como identidad colectiva era temido e injuriado. Esto cambió en la década cultural, que introdujo nuevas formas de identidad grupal en la corriente principal. Las personas empezaron a ver su valor, y su dignidad como inseparables de los diferentes grupos a los que pertenecían. Debido a esto, surgieron una serie de movimientos sociales diferentes, como los movimientos por los derechos civiles y de los homosexuales. Cada uno representaba a un grupo que tradicionalmente había sido marginado o reprimido. Dentro de estos movimientos, se hicieron comunes dos enfoques. O bien los miembros pueden exigir que se les trate de forma idéntica a los grupos dominantes de la sociedad, o bien pueden promover identidades separadas y exigir que se respete su singularidad. Con el tiempo, el segundo enfoque se convirtió en la norma. Las relaciones raciales en Estados Unidos son un ejemplo perfecto de ello. A principios de la década de 1960, el movimiento por los derechos civiles estaba encabezado por el Dr. Martin Luther King Jr. Y simplemente exigía que se tratara a los negros como iguales a los blancos. Pero a finales de la década de 1960, surgieron grupos más radicales como los Black Panthers y la Nación del Islam. Estos argumentaban que los negros tenían una identidad única, con su propia cultura, tradiciones e historia. Alentaron a los negros a enorgullecerse de sí mismos, y descartaron la idea de adaptarse a la sociedad dominante. Como se mencionó, otro movimiento que ganó fuerza en esta década fue el movimiento por los derechos de los homosexuales. Inspirados por las protestas de la guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos civiles, los activistas por los derechos de los homosexuales se volvieron cada vez más radicales. Los disturbios de Stonewall en Nueva York de 1969 resumieron esta tendencia. Los disturbios fueron provocados por una redada policial en un famoso bar gay, cuando los activistas salieron a las calles para protestar contra el trato que recibían, que rápidamente se tornó violento. Dejando a un lado La violencia, hay que elogiar a estos activistas por luchar contra las claras injusticias en sus países. Pero en un abrir y cerrar de ojos, veremos las desventajas de la política de identidad. La política de identidad ha fracturado a la izquierda política. El imperio británico utilizó una estrategia cínica pero muy eficaz para gobernar y reprimir la resistencia, divide y vencerás. El objetivo era fomentar la división interna dentro de una colonia, impidiendo que las personas formaran un poderoso bloque político capaz de desafiar el dominio británico. Sorprendentemente, esta vieja táctica colonial es similar al efecto de la política de identidad en el progreso político actual. Esto se debe a que la política de identidad ha dividido a la izquierda política, que ahora se centra en el reconocimiento de grupos cada vez más pequeños de la sociedad en lugar de luchar por un cambio generalizado. En el siglo XX, la política de izquierda se basaba firmemente en las cuestiones de clase. Los activistas y los partidos políticos estaban preocupados por la igualdad económica y por ayudar a los ciudadanos más pobres a mejorar su suerte en la vida. Los sindicatos tenían mucho más poder del que tienen hoy en día, y hubo un amplio apoyo a un estado de bienestar fuerte. Sin embargo, durante la década de 1990, los partidos políticos de izquierda comenzaron a orientarse hacia el centro y se orientaron más hacia el mercado. Al mismo tiempo, el apoyo a la política de izquierda comenzó a disminuir. En el sur de Europa, el total de votos de los partidos de centro-izquierda cayó del 36% en 1993 al 21% en 2017. En el mismo periodo, la desigualdad en muchos países se ha disparado. Un informe de 2016 de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos reveló que, en 1989, el 10% de las familias más ricas del país poseía el 67% de toda la riqueza estadounidense. En 2013, esta cifra había aumentado al 76%. Esto también es cierto en los países europeos, todos los estados miembros de la UE se han enriquecido en los últimos 30 años, pero esta nueva riqueza ha acabado en manos de los superricos. Por lo tanto, esta situación económica ha ido de la mano con el declive de una izquierda política tradicionalmente centrada en la desigualdad de la riqueza. ¿Por qué es eso? Bueno, en parte se debe a que la atención de la izquierda se ha fragmentado entre los grupos de interés que compiten entre sí. Por ejemplo, los activistas ahora están preocupados por los derechos de los homosexuales y las cuestiones raciales. Y si bien estas son preocupaciones cruciales, la política de identidad divide a los grupos oprimidos en pequeñas unidades, cada una con sus propios intereses distintos. La izquierda ya no es un movimiento amplio que quiere ayudar al 90%, la política de identidad ha eliminado la alfombra de una coalición que podría desafiar las causas más amplias de la desigualdad. Si queremos ver un cambio a gran escala en nuestras sociedades, un cambio que beneficie a los más necesitados, debemos crear colectivos inclusivos en los que todos puedan unirse. La clase obrera, por ejemplo, incluye Hombres y mujeres, personas homosexuales y heterosexuales, y minorías y mayorías raciales. Como ocurrió en muchas colonias británicas, la política de identidad ha dividido a la gente, y ha permitido que una clase de oligarcas conquiste la sociedad. No necesitamos abandonar la identidad, necesitamos crear concepciones más amplias e inclusivas de la misma. No hay ni una sola persona en la Tierra sin identidad. Decir que debemos abandonar nuestras diferentes identidades o dejar de enorgullecernos de las diferentes comunidades a las que pertenecemos es simplemente incorrecto. En cambio, para combatir la división y las luchas internas, necesitamos construir identidades sólidas y generales de las que todos podamos formar parte. Una forma de hacerlo es reforzando las identidades nacionales. La identidad nacional y el patriotismo tienen un pasado imperfecto, porque los excesos del nacionalismo del siglo XX nos llevaron directamente a los horrores de la Guerra Mundial. Pero no tiene por qué ser así, lo más fundamental es que la identidad nacional se basa en una creencia compartida en el sistema político, y los valores morales de un país, que puede basarse en principios liberales, y democráticos y en un compromiso con los derechos humanos. Universales Y construir este tipo de identidad nacional fuerte e inclusiva tiene varias ventajas importantes. En primer lugar, tiene claras ventajas de seguridad. Las identidades nacionales débiles provocan graves problemas de seguridad, porque los países altamente divididos son vulnerables y propensos a los conflictos internos. Por eso, la Rusia de Vladimir Putin, un país que busca socavar el poder y la seguridad de muchos estados occidentales, ha apoyado los movimientos independentistas en toda Europa, como el movimiento independentista catalán en España. En segundo lugar, las identidades nacionales firmes aumentan la eficacia de nuestros gobiernos. En los países corruptos, muchos políticos desvían los recursos estatales del público y los destinan a sus propias familias, grupos étnicos o partidos políticos. Sin embargo, las identidades nacionales sólidas hacen que esto sea menos probable, si los políticos se identifican con la comunidad en general y su bienestar colectivo, no. Estarán tan inclinados a llenarse los bolsillos. En tercer lugar, las identidades nacionales tienen beneficios económicos claros. Por ejemplo, si los funcionarios públicos no están orgullosos de su país, estarán menos motivados para trabajar por su éxito. Además, muchos grupos religiosos y étnicos optan por comerciar y prestarse asistencia económica entre sí. La promoción de una identidad nacional reducirá estos fenómenos y alentará a las personas a apoyar a todos los miembros de la sociedad. Por último, una identidad nacional potente genera confianza. Este es un elemento esencial para los estados sanos, porque la confianza es la base del intercambio económico y también fomenta la cohesión social. Las identidades sólidas basadas en grupos pequeños disminuyen la confianza entre los diferentes grupos, lo que hace que los conflictos sean aún más probables. En resumen, las sociedades se basan en la confianza, como los edificios se basan en los cimientos. Por lo tanto, si aceptamos que Las identidades nacionales más sólidas beneficiarán a nuestros países, la pregunta sigue siendo, ¿qué podemos hacer para construir esas identidades? Podemos utilizar las políticas para construir identidades nacionales sólidas y reducir las tensiones sociales. En un abrir y cerrar de ojos, examinamos el argumento a favor de construir identidades más inclusivas basadas en las nacionalidades, en lugar de identidades más restringidas centradas en la religión o la raza. Este parpadeo proporcionará algunas sugerencias sobre cómo lograrlo. En primer lugar, y lo más obvio, necesitamos eliminar la discriminación de género, racial y religiosa. El hecho de que la política de identidad tenga efectos negativos para la acción política no significa que las quejas de estos grupos no sean legítimas. Si podemos acabar con cosas como la violencia policial contra las minorías y el acoso sexual en los lugares de trabajo, los activistas que hacen campaña por el reconocimiento de la dignidad de su grupo podrán participar en una campaña a favor de una identidad nacional inclusiva. En segundo lugar, debemos exigir a los inmigrantes compromisos más firmes con la integración y la naturalización. Es razonable pedir a las personas que se mudan a un país que lean, escriban y hablen el idioma nacional de ese país, y que posean un conocimiento básico de su historia y valores. Al hacerlo, alentamos a los inmigrantes a ver su nuevo país como un nuevo hogar, y a identificarse aún más con su gente y su cultura. Y una vez que los inmigrantes hayan llegado, habrá que hacer más para ayudarlos. Pensemos en los jóvenes inmigrantes de Francia, que actualmente tienen un nivel de desempleo del 35%, muy superior al promedio del 25% entre los jóvenes franceses en general. Si Francia puede aumentar las esperanzas de los jóvenes inmigrantes de tener un futuro más exitoso, estarán orgullosos de las oportunidades que les brinda su nuevo país. También podemos tomar medidas para secularizar nuestros sistemas escolares. Muchos países europeos financian las escuelas musulmanas, cristianas y judías, pero para aumentar la comprensión de otras religiones y fomentar la solidaridad entre las diferentes religiones, los gobiernos deberían eliminar las escuelas religiosas, y establecer un sistema de escuelas comunes con un plan de estudios universal. Otro enfoque sería introducir un periodo de servicio nacional obligatorio para todos los ciudadanos. Las democracias liberales ofrecen muchos beneficios a sus ciudadanos, desde el derecho al voto hasta la libertad de expresión. A cambio, se podría exigir a los ciudadanos jóvenes que dediquen uno o dos años al servicio del Estado, ya sea en funciones militares o civiles. Este sacrificio compartido ayudaría a unir a los jóvenes de diferentes clases, religiones y grupos étnicos. Independientemente de cómo elijamos hacerlo, existe una necesidad apremiante de repensar nuestro concepto de identidad. Si podemos corregir los errores destacados por las políticas de identidad, y construir identidades grupales más amplias y positivas, uniremos a nuestras comunidades fracturadas y crearemos sociedades más saludables, felices y estables.